Hay muchas cosas que hacen Strobe y Ouillette que no hay otros cineastas que hagan como ellos. Por ejemplo, la manera que tienen de hacer sentir la tensión que en un lugar, en un espacio, en un lugar, se da entre el presente y el pasado, es uno de los, no sé si es un secreto o es algo público, pero en cualquier caso, cuando uno ve las películas de ellos, sí que siente que hay una tensión muy fuerte entre, hay algo que late, digamos, bajo lo que se está viendo realmente, bajo ese presente. Una tensión que además suele ser dramática, casi siempre suele ser una tensión dramática. Normalmente se nota que hay una presencia de cosas que han ocurrido en esos lugares, pero no es patente ni explícito muchas veces, hay algo que empuja. Ellos, bueno, también un poco parafraseando a Cézanne, dicen que tratan de materializar, con las herramientas del cine, de materializar las pesadillas, que es a lo que la historia nos suele tener más acostumbrados, pero también los sueños, las utopías, buscan una forma de materializarlas. Y eso, pues bueno, con las herramientas del cine no es algo nada fácil.